Amigos, ¿cómo están? Yo soy Falkland Pues el día de hoy les traigo un video muy interesante Por si no sabías, el freestyle se caracteriza porque vas creando la letra en el momento que te ponen la canción para poder improvisar Improvisar es crear algo con tu imaginación, con lo que veas, con tu experiencia Lo vas diciendo con rimas a través de una canción Así que para eso el día de hoy te traigo los peores freestyles del mundo Así que comencemos Ya Oye Medio enfermo pero igual lo vas a subir Ya Medio enfermo pero lo voy a subir de todos modos Ya Ya Ya, ¿no? Ya Te estoy esperando, ya Me he dado de cuenta que el amor es pa' pendejos A toda hora lloro y me veo al espejo Y pa' pendejos que pues hacen videos todavía y se la dedican a la mujer Si ya estás bien pendejo Vamos a ir por niveles porque eso se va a poner más intenso cada vez Tu mamá es buena para recoger el jabón Pero yo sé que tu papá toma todos los dos días Pero tu hermano es un cagón Disculpa 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 Tu hermano es un cagón O mejor a tu hermano, a tu hermano que sea Ajá ¿Por qué mejor no te vayas pa' allá a coger los jabones, va? Ajá Sé que Tu hermano no tiene nada que ver aquí Y yo no tengo hermanos, tengo primas Y mis primas son buenas mejor que ti Y te pueden venir a pegar un día a la escuela Ajá Güey, ¿qué? Y si ella me pega yo lo mato con mi bazooka Wow, 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 wow El chavo tiene bazooka Tu hermano no tiene nada que ver aquí Pero yo tengo primas y Benjamín Nicolás El que marca la diferencia Oye, escucha bien, dice Bueno, cae quien de su estilo, va? ¿Pero por qué? El que hace la diferencia Oye El que hace la diferencia El que corta la carne pa' los tacos Ya se dieron cuenta que todos estos freestyles tipo rap Improvisación Empiezan con teclado O sea, todos, todos Ey, yo Este va pa' la flaca Pa' la gorda Pa' la enana Pa' tu mamá Pa' tu prima Ey, yo El yo no puede faltar O sea, es típico En toda improvisación freestyles Existe el yo Yo Disculpa Yo Disculpa Yo Siempre dicen su apodo, no? Ey, aquí el convicto Ey, aquí el mamahuevo Yey Yo ya no, ya no puedo O sea, otra vez el pinche piano Otra vez, chingada Madre Yo quiero tenerte en mis brazos Estoy formando un nuevo lazo De noche nos fumamos dos vasos Yo quiero tener mi brazo Porque yo te quiero tener mi brazo Aunque no tenga yo uno Porque me lo volaron cuando tuve el accidente Y pues te puedo abrazar con el otro brazo Otra vez el pinche piano, otra vez, chingada Oye, mira Presta atención a este tema Que va dedicado a todos los delincuentes Ah, ey, yo no soy delincuente No, no me la esta dedicando va O sea, es que dice que es para todos los delincuentes Como el Cuando el freestyle rebasa los limites Y cuando un chico que le gusta improvisar y usa el freestyle Y ahora el se lo dedica a su novia Bien machote, ¿no? Y ella Diecisiete de julio fue ya la que te conocí En este momento te digo contigo yo soy feliz Yo nunca pensé que esto terminara así Uy, la chamaca se quiere reir Está como que Que pinche oso, wey Uy, no, no, wey Ya que acaba su pinche canción Lo que es porque yo siento No, pero no solo los hombres, los niños se dedican a hacer ese tipo de freestyle Y también las niñas Este es mi segundo video Espero que les guste Gracias a la gente que le dio me gusta el primero Y dice algo como así ¿A qué horas, wey hija? ¡Te estoy esperando! Mi amita para mi chiquita, aunque muchas veces me han fallado Una de mis amigas me apuñaló por la espalda Y yo quedé muy dolida y ahora tengo la mentalidad Wey, o sea, una apuñalada en la espalda de tu amiga Pues, ¿quién no le va a doler? ¡Pinche fierro! Ustedes sí pueden confiar Ahora, yo tengo a mi amiga que es la Natalie Ella sí que es de cora Ella a mí nunca me ha fallado Ni en la buena ni en la mala, aunque a veces tenemos dificultades Y nos está contando la historia de que su amiga la apuñaló Y que ahora ya tiene una amiga nueva y que a veces tiene dificultades con su amiga y todo eso En torno a la música vivo y la familia Como la cereza del pastel de este video ¡Échamelo, primo! Ahí dice Legalicen a las de 16 que están más buenas, están apretaditas Ninguna se quita y siempre parecen todas señoritas Tienen todo paradito y todas están flaquitas Y si le quitan la ropa de seguro afeitaditas Legalicen a las de 16 que si le quitas la ropa seguro están afeitaditas Bueno amigos, mi consejo del día de hoy No saben rapear No suban sus pinches videos a Facebook No pinchen ma- La, 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 la Oh, f**k yeah Lalala, la, 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 frioífe Aw, yeah Meh Foster Creem Fríeefe